Bienvenidos a un nuevo programa de noticias. En el día de hoy comentaremos las noticias que han sido tendencia en el mundo de las criptomonedas. Como por ejemplo, Bitcoin rompió al alza el canal bajista. Biden agradece la liberación del ejecutivo de Binance. Circle aumenta las tarifas para retirar USDC. Todas estas noticias y mucho más en este vídeo. Empezamos. Circle aumenta las tarifas para retirar USDC. Circle ha aumentado sus tarifas para canjear su USDC por segunda vez en menos de un año. Según un informe, desde septiembre la compañía ha estado cobrando tarifas en los canjes diarios de al menos 2 millones de dólares. En febrero, Circle introdujo tarifas por swaps para canjes superiores a 15 millones de dólares a través de su plataforma Circle Mint. Las nuevas tarifas comienzan en el 0,03% por transacción y aumentan hasta el 0,1% para retiros superiores a 15 millones de dólares, afectando principalmente a inversores institucionales y traders de gran volumen. Según fuentes no identificadas, la revisión busca abordar la creciente demanda de liquidez a medida que más instituciones ingresan a los criptoactivos. Los traders aún pueden canjear USDC sin tarifas si están dispuestos a esperar hasta dos días para la transferencia de efectivo. Cierra Argen BTC, uno de los exchanges de Bitcoin pioneros de Argentina. Argen BTC, uno de los exchanges de Bitcoin y criptomonedas pioneros en Argentina, anunció recientemente el cierre de sus operaciones tras más de una década en el sector. La decisión se fundamenta en múltiples razones, según informó la empresa a través de un comunicado en redes sociales. Entre los motivos destacan que el ecosistema de las criptomonedas ha evolucionado significativamente, profesionalizándose y masificándose, lo que hará atraído a nuevos y grandes actores con importantes capitales, tanto nacionales como internacionales. La entrada de estos actores ha intensificado la competencia. Argen BTC sugiere así que el mercado local ha cambiado drásticamente, con la presencia de gigantes como Binance y Coinbase, que han captado una gran cantidad de usuarios. Esta situación ha complicado la capacidad de Argen BTC para mantenerse competitivo y rentable. Memecoin Mudeng se dispara a 200% tras ser listada en Binance. Mudeng, que se disparó a la prominencia a finales de septiembre, haciendo que algunos inversores ganaran millones en el proceso, había pasado las últimas semanas en una aparente espiral de muerte, a medida que los traders se movían hacia otras monedas. Pero ahora ha subido un 200% después de que el principal exchange de criptomonedas Binance la listara. Recientemente, Mudeng había triplicado su precio en las últimas 24 horas, subiendo a un precio actual de alrededor de 0,24 dólares, después de rondar por debajo de la marca de 0,08 dólares en los últimos días. El pico comenzó inmediatamente después de que Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, anunciara que estaba listando el token para los traders de futuros. La lista permite a los traders comprar contratos que apuestan por el precio futuro de un token inspirado en un hipopótamo pigmeo bebé que se volvió viral en Internet. Biden agradece la liberación del ejecutivo de Binance. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habló con el presidente Volatinubu de Nigeria, expresando su agradecimiento por la liberación del jefe de cumplimiento contra delitos financieros de Binance por motivos humanitarios. Según un comunicado de la Casa Blanca del 29 de octubre, el presidente Biden mantuvo una llamada con el presidente Tinubu, en la cual agradeció al líder nigeriano por ayudar a asegurar la liberación por razones humanitarias del ciudadano estadounidense y exfuncionario de la ley de Estados Unidos, Tigran Gambarian. El ejecutivo de Binance estuvo bajo custodia en Nigeria durante aproximadamente ocho meses, hasta que se le permitió abandonar el país el 23 de octubre. Las autoridades nigerianas retiraron los cargos de evasión fiscal contra Ansharwala y Gambarian en junio, y en octubre se retiraron los cargos de lavado de dinero. Bitcoin rompió al alza el canal bajista. Bitcoin, o BTC, la principal moneda digital del mercado, se encontraba prisionera dentro de un canal bajista desde marzo de 2024, como puede verse en el siguiente gráfico, provisto por TradingView, tras marcar su máximo histórico cercano a los 74.000 dólares, BTC había entrado en una tendencia bajista, de la que no había logrado salir hasta ahora. En trading, un canal bajista se forma cuando el precio de un activo, como Bitcoin, se mueve en una tendencia descendente definida por dos líneas paralelas, una línea de resistencia superior que limita los máximos, y una línea de soporte inferior que marca los mínimos. La ruptura de la resistencia superior en un canal bajista es interpretada como una señal de que el precio podría haber agotado su fase de corrección, y puede iniciar una fase de recuperación o crecimiento. Y hasta aquí el vídeo de noticias de hoy. No olvides dar like si aprendiste algo nuevo, suscríbete para más noticias del mundo cripto, y comparte este vídeo con tus amigos. Hasta la próxima.